EMP te invita al Backstage Club Accede a www.mponline.es barra Backstage Club Siendo miembro del club recibirás tus pedidos sin pagar gastos de envío Además obtendrás tu propia tarjeta Backstage Con esta tarjeta podrás conseguir Acceso exclusivo a las áreas Backstage Club de los festivales Walken y Summer Breeze de 2015 Y muchas otras ventajas de parte de nuestros socios Accede miembro y consigue el Backstage Club en www.mponline.es barra Backstage Club